¡Hola, pistis! Hoy es domingo 28 de marzo de 2021 y los aspectos astrales para tu signo en este momento indican renovación. Esto quiere decir que algo o alguien puede llegar de pronto a tu vida de una forma muy positiva para tu futuro a corto plazo. También puede indicar el cierre de periodos poco productivos o incluso negativos que pueden haberse gestado en tu vida. Acuérdate siempre que nuestro plano terrenal se encuentra en una constante dínamo y por ello los cambios son frecuentes. Suben y bajan, evolucionan, cambian, todo se mueve, puede haber un montón de cosas. Recibe estos cambios con los brazos abiertos y podrás percibir cómo obtienes una nueva perspectiva de la vida en el ámbito que más te interesa, bien sea familiar, laboral, social o cualquier otro ámbito que desarrolles en tu día a día o el que más te interese en este punto. Acuérdate que si ves que algo está estancado o que no avanza o que no se mueve, es solo una percepción de que va más lento, pero no significa que se vaya a quedar así hasta la eternidad. Todo siempre cambia, acuérdate. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el paso del tiempo es algo que tarde o temprano nos alcanza a todos, pero nuestra decisión es la decisión de la velocidad en la que envejecemos mentalmente. Por lo tanto, mantente jovial, haz ejercicio, aliméntate sanamente, sé más inspiracional para tu mente, precisamente, utiliza eso que te sienta de maravilla y sobre todo acuérdate que el envejecimiento no es solo físico, depende también en gran medida de nuestro estado emocional y anímico y es necesario entonces mantener una energía positiva en todo momento. Los aspectos astrales indican para ti en este día alguna clase de dolencia a nivel de columna vertebral y esto puede ser muy leve, por lo tanto, es recomendable para ti evitar levantar grandes cantidades de peso. Para el tema laboral, el trabajo y la amistad siempre deben tomar cierta distancia entre sí y no deben caminar tomados de la mano, puesto que ello podría afectar negativamente a las relaciones laborales con algún malentendido o situación adversa. Los resultados de cualquier proyecto que puedan gestarse al final se van a dar. Nuevos cambios también podrían surgir en la forma en cómo se hacen las cosas en tu lugar de trabajo. Esto puede tener que ver con los protocolos o con alguna clase de ascenso, bonificación o incluso un aumento salarial, no hoy porque es domingo, pero sí en próximas etapas. Es por ello que en todo momento debes dar a conocer tu profesionalidad y todas esas características que te hacen sobresalir entre tus compañeros. Además, maravillosos frutos van a llegar a tu vida pronto. Si estás buscando trabajo en este instante, la verdad es que todo lo que hagas va a ser en pro de tu talento personal, va a ser en pro de tu confianza hacia las cosas que emprendes. Y para el tema económico-financiero, las interacciones astrales indican para este momento que se encuentran muy bien posicionados los movimientos financieros. Principalmente si tienes negocio propio o si estás pensando en emprender alguna cosa o piensas hacer alguna clase de inversión, todo eso se encuentra en una frecuencia positiva. Por supuesto, tus resultados van a ser el fiel reflejo de tu determinación y conocimiento y enfoque sobre lo que es correcto hacer y también lo que no para poder descartarlo. Comienza a pensar en estos aspectos y en su debido momento obtendrás esa abundancia y prosperidad que tanto has estado deseando para tu vida y la de tus seres queridos. No aceptes ingresos cuya procedencia sea incierta para ti porque esto podría traerte más dolores de cabeza de los que pudieses llegar a imaginar. Para el tema del amor, cada día es una nueva oportunidad para crecer en el amor con tu pareja. Por lo tanto, es indispensable que comiences a disfrutar cada día y no te permitas caer en la monotonía con esa persona a la que amas. Aprovechad el tiempo juntos. Los aspectos cósmicos indican que para este momento te encuentras en una fase de fertilidad. Da igual si eres hombre o mujer, por ello, si te encuentras en la búsqueda de tener hijos, podría haber un embarazo pronto. Si no queréis tener hijos, tomad precauciones previas porque al universo le da igual que quieras o no, te manda un bebé. Así que cuidado si no lo quieres. En cuanto al tema de siesta soltero o soltera, utiliza ese magnetismo característico de tu signo de agua para conquistar a esa persona por la que puedas estar sintiendo una enorme atracción. Puede encontrarse sencillamente a la espera de una señal por parte tuya para iniciar algún tipo de relación romántica. En cuanto al tema energético, hoy la tendencia para este día es a un aumento gradual de tus energías en cada instante. Esto se debe a posibles noticias positivas que lleguen en buen momento para aliviar algún tipo de tensión o estrés que hayas estado padeciendo y esto te permitirá aumentar tu capacidad para ver el lado positivo de todo lo que pase a tu alrededor. Utiliza esa cualidad tuya y podrás ver como cualquier situación va a ser solucionada a la velocidad de la luz. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es tu optimismo natural. En este día es posible que te encuentres sumamente atraído o atraída por situaciones que pongan a prueba tu temple. Siempre, con la mayor esperanza en tener éxito, todo va a salir bien para ti si así te lo propones. Procura transmitir esta maravillosa energía a las personas que se encuentran alrededor tuyo porque alguien podría darte una grata sorpresa. En negativo, no te enfrasques en solucionar temas del pasado que ya no tienen trascendencia para tu presente ni para tu futuro. En cambio, sí que puedes canalizar tus esfuerzos en solucionar todas aquellas situaciones que sí que pueden repercutir en tu futuro a corto plazo. Este, por ejemplo, es un día perfecto para hacer todo eso. Borrón y cuenta nueva. Ten siempre en tus pensamientos que no debes dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, como dice el refrán. Y también no pidas ningún artículo de gran valor prestado. Este podría haberse afectado por un mal uso o por un accidente inocente, por lo que tendrías que pagarlo o, en su defecto, reponerlo como fuese necesario. Es por ello que si necesitas realmente hacer esto, emplees el artículo con el mayor de los cuidados. Una persona podría jugarte una mala pasada, así que mantente al pendiente. Y para los estudiantes, la etapa de los estudios es una de las más gratificantes en la vida de cualquier ser humano. En esta se dan los pasos fundamentales en todo lo referente a tu futuro a mediano o largo plazo. Esto tiene que ver con nuevas expectativas y entonces es imperativo que si deseas en este momento llevar a cabo cambios respecto a tu carrera universitaria, procures discernir adecuadamente lo que te gusta y cuáles son los pros y los contras de ello, porque tomarás la decisión más acertada con ese punto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, es como si entre tú y esa persona se fuese a abrir un mundo de posibilidades. Entre las ideas que tienes tú y la estabilidad en cuanto a que los proyectos se hacen que tiene ese signo, digamos que haréis el tándem más perfecto para cualquier tema, tanto para pareja como para trabajo como para lo que sea. Depende de lo que tengáis claro. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, es un poco similar al anterior, al hecho de Tauro, pero en el caso de Virgo también tenéis muchísima confianza, un diálogo súper fluido, podéis hablar de cualquier tema, podéis tener una disposición a que las cosas se solucionen de forma suave, sin ningún conflicto, si tenéis que negociar algo o lo que sea. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día en el que se expande vuestra creatividad, comunicación y también con personas de ese signo tienes la sensación de haber encontrado a alguien con quien de verdad puedes decir sigamos adelante, o sea, en lo que sea también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, pistis.